Hola, ¿cómo están? Hoy día en el Congreso se pone en juego si es que en realidad la gente tiene la disponibilidad de su dinero o no. Es decir, lo que se juega hoy día no es que se respeten las reglas establecidas por la banca o por sus apéndices, las AFP. Acá lo que se va a decidir, lo que se va a poner a prueba es si es que de verdad la gente tiene la potestad y el derecho de sacar su dinero si así lo ve conveniente. Porque eso de que si sacas todo tu dinero va a colapsar la economía eso bueno, primero es totalmente infundado pero sobre todo bastante absurdo es bien tonto porque entraría pues en una contradicción o entra mejor dicho en una contradicción supina con lo que dicen y difunden la ministra de economía y el presidente Vizcarra y que es lo que ellos difunden y manifiestan abiertamente que nuestro país tiene una fortaleza fiscal como ninguno en América Latina ¿Qué significa tener una fortaleza fiscal? Que tenemos plata ahorrada o sea que tenemos para soportar crisis como de este como de este orden que está sucediendo esta crisis económica para mí con fachada sanitaria por razones que ya las dije antes y que las podría decir ahora pero el tema central hoy es ver si es que se va a respetar el derecho de la gente a sacar su dinero y es cierto lo que dicen bastantes especialistas economistas todos alineados con el gobierno a las AFP evidentemente y a la CONFIEP que en realidad sacar todo el dinero o mejor dicho lo que el Congreso propone el 25% entraría en en una en una debacle económica eso es lo que todos auguran y que no serviría de nada a los beneficiarios bueno lo primero que hay que decirles a estos señores banqueros a esta a esta vocería en bloque alineada desde canales de televisión canal N canal 4 latina ayer el domingo y ayer lunes pues han hecho un un trabajo de vocería para las AFP y para la banca y para el ministerio de economía pero como nunca antes o muy pocas veces yo lo lo he visto bueno lo que hay que decirle a todos ellos es que primero el dinero es el aportante y el aportante si ve conveniente que quiere sacar su dinero en su totalidad debe de hacerlo porque es su dinero en el mundo entero donde se han afincado se han impuesto y estas AFPs todos han terminado retirándolas y en muchos de los países por ejemplo en Australia en Chile por citar dos han puesto opciones alternas alternativas a las AFP es decir no las ha sacado del mercado pero ha dado otras opciones a la gente y la mayoría de la gente ha salido de las AFP porque está comprobado que el que pierde con las inversiones que no se recuperan son los aportantes no las AFPs las AFP van a seguir ganando sus intereses van a seguir ganando sus comisiones dependientemente de que pierdan tu dinero o no lo pierdan ellas no van a perder nunca y otra cosa que hay que tener en cuenta es que es un monopolio ¿cuántas AFP hay en el Perú? cuatro ¿a qué grupo representan? al grupo Alicorp o Credit Corp es decir al BSP Scotiabank y dos más que en estos momentos se me escapan a la mente pero es un monopolio es un monopolio y el aporte a las AFP no es este voluntario es obligatorio en ningún trabajo formal te van a pagar si es que no te abren una cuenta la propia empresa para que trabajes en una AFP porque así está normado y obligado es decir tu plata no va a llegar a tu bolsillo va a llegar a tu AFP porque ya está empezando en tu vejez ya ese es un robo pues es un robo primero que es un atentado contra un derecho universal un derecho fundamental un derecho humano a disponer uno del dinero que ha trabajado y decidir qué hacer con él y más aún en esta crisis en la que bueno yo veré qué haré con mi plata pues por último quién eres tú para venirme a decir a mí qué es lo que más me conviene o no me conviene tú puedes sugerir a mí me parece fabuloso que que emitas una opinión una sugerencia en lo que pueda yo hacer con mi dinero pero lo que no debes olvidar es que es mi dinero y que yo veré qué o qué no hago con él me lo puedo gastar todo yo puedo poner un negocio en este momento por ejemplo y la discusión en estos momentos está entre el congreso y Vizcarra las AFP la CONFIEP y la banca ellos cuatro alineados contra el congreso porque hoy día en el congreso se va a poner a debate ya hay 100 congresistas que van a votar en favor de que los aportantes tengan el derecho de sacar el 25% de sus de sus ahorros de AFP debería ser todo pero bueno es lo que está en discusión como les decía si bien es cierto esto es para un grupo reducido de empleados porque en el Perú sabemos pues que la informalidad en el trabajo es es lo que abunda la informalidad la marginalidad laboral en el Perú es es lo que está marcando el quehacer laboral pero acá ya no se trata de si es a un grupo grande pequeño mediano no acá lo que está en discusión es el derecho de las personas a disponer de su plata eso es lo que está en juego ya estamos viendo las caras o la real cara yo diría de Martín Vizcarra del aplaudido Martín Vizcarra ya un lacayo un empleado un sirviente de los grupos de poder económico sino ¿qué razón tendrían ellos para alinearse con las AFP con la banca que son lo mismo y con la CONFIEP hoy día va a ir un grupo Vizcarra está mandando a la ministra de de economía está mandando al ministro de trabajo no me acuerdo si ministro o ministro bueno en todo caso al ministerio del trabajo y no recuerdo qué sector más del gabinete para persuadir a los congresistas que no voten en favor de este proyecto de ley que permite a los aportantes retirar el 25% de de su plata por favor ni siquiera estamos hablando de que le están dando un préstamo ni mucho menos es su dinero Vizcarra dice que han sacado un decreto de urgencia por el cual los aportantes que ya no están aportando es decir a los que están desempleados pero que han aportado y que tengan fondos pueden disponer hasta 2000 soles nada más 2000 soles te puedo dar más no pero es mi plata pero a mí no me importa que sea tu plata más o menos ese es el asunto para graficarlo yo voy y te digo sabes que voy a utilizar tu plata y la voy a invertir si tu plata gana bastante te voy a dar bastante de gananza y de devolución de tu plata si tu plata que yo invierta gana poco bueno te daré poco y probablemente tu dinero si tu plata la pierdo no te voy a dar nada pues no y bueno supera no más pues no entonces tú me vas a decir oye tú eres imbécil o estás cojudo yo te voy a responder no ni cojudo ni imbécil yo soy una FP y estoy actuando en un marco legal literalmente eso es lo que les he dicho haz tu mano literalmente porque literalmente eso es lo que hace una FP ya y en estos momentos la gente está perdiendo miles miles y miles y nos vienen a decir o en este caso a los aportantes les están diciendo que es que la inversión es a largo plazo pues hay bajas probablemente sí pero en estos momentos cuando las bolsas del mundo están en el piso el dólar está volátil el petróleo está en su pico más bajo esos son síntomas pues que estamos en un desplome económico global y así tienen el descaro de disponer de tu dinero en inversiones aparte que es un delito es perverso y es una canallada jugarse con la plata ajena que ya la perdieron ustedes creen de verdad que se lo van a devolver ustedes creen que de acá a 10 años ese dinero ese dinero va a volver amigas y amigos cuando acabe esta esta fachada de de crisis sanitaria lo que se va a venir es un es una depresión en la economía como nunca antes habíamos visto y no hay que ser un gran analista económico ni un gran economista para detectar que esto se va a venir que no lo quieren aceptar si pues no lo quieren aceptar pero hay que saber rafatear hay que saber distinguir sobre todo lo que no dicen no lo que digan sino lo que no dicen lo que no dicen pero que en realidad se está viviendo eso bueno yo quería decirles eso y a nadie le debe importar que va a haber una pérdida para tus ahorros es mi plata de eso se trata y como vuelvo a decir acá no importa que sea para un pequeño grupo de personas acá se trata del derecho de la gente a disponer de lo que es suyo de eso se trata ya porque Vizcarra lo que está avalando es una expropiación del dinero ¿saben por qué? porque estamos quebrados el Perú como la mayoría de países en el mundo han entrado en un desplome de la economía y para no explicar que ha sido por el capitalismo por el neoliberalismo por los grupos de poder están echándole la culpa al coronavirus eso es lo que está pasando amigas y amigos yo volveré en una próxima entrega chau ¿sabes? ¿sabes?